hemos empezado la mañana súper 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 tranquilito yo me desperté súper temprano iba a ir a barre y aborté misión porque estaba súper cansada en blanc las piernas y así dije me quedo en la cama descansando luego sí que fue a correr y nada nos duchamos y no sé cómo son casi pues entre las 10 y las 11 no sé ni la hora que es creo que es más cerca de la 11 ya vamos a salir ahora a coger un café y algo de desayuno y vamos a ir a palizades que aquí que nunca ha estado los que seguís el canal sabéis que en la zona que hay entre malibu y santa mónica y a la vuelta haremos la compra ya prepararemos para la semana me he puesto manga corta aunque supongo que llevará una chaquetilla porque la sombra era frío y debajo el pantalón este de punto que es un conjunto y así voy a ir súper ancha poco maquillaje zapatilla súper cómoda de domingo a tiemblora con agua y un café litro para el camino qué lo que pasa Kike no quiere salir Hemos tenido que venir a Calabazas antes que a Palisades porque en Palisades no está el sitio de los... bueno, ni este ni otro, no había sitio de lo que queríamos desayunar, así que hemos venido aquí y ahora después nos iremos para allá, hemos pedido y estamos esperando a que nos lo traigan, a mí se me ha olvidado mi café en el coche, estoy entre que me da pereza ir a por él y entre que tengo ganas del café. ¿Qué hago? ¿Quién ganará? Sí, manden sus predicciones al 7777. Estoy yendo por el café porque además me he acordado que tenemos en el coche la cucharita reutilizable, así no tenemos que coger, deberían estar aquí, yey, ve, aquí las tengo, mi café está aquí, la mascarilla y la cámara. Ya estamos sin mano, aquí vamos, ya lo tengo todo. Kike ya has comido gorda. ¿Puedes ser este uno de mis planes favoritos el domingo? ¿Hacer surf? No. ¡Comer, Kike! Surfeamos el internet. vamos a ver a palizades y vamos a entrar al farmer market siempre lo grabó lo mismo justo antes de entrar para no grabar mucho dentro porque siempre aparcamos en el mismo sitio para no pagar parking aquí apartamos por una calle de estas residenciales y nada aquí se entra vamos a ver qué encontramos muy bueno acabamos de llegar a casa literal pausa ha ido a la compra ha venido ya hemos venido a dejar aquí que allí y tenía que llamar por teléfono españa y de ésta me he quedado yo también porque digo así mientras pago está en la compra yo me encargo de quitar el árbol de navidad prometo que ahora ya lo veo y es como que me da hasta pereza se ajustó con el árbol no me pasa pero con el pueblo de navidad lo veía como que tenía que quitarlo para limpiar cosas que hay en la cocina la taza los árbolitos de navidad es como que lo veo desfasado el pino me da menos me parece no sé como que como hay siempre hay una planta es como que veo el verde y me da un poco igual de hecho mi padre decía déjalo un plan de como no no lo voy a dejar no voy a dejar a este albira no no lo voy a dejar a este albira no hay que quitarlo y colocar su planta que además esa planta también hay que trasplantarla voy a coger a esta perrita de aquí preciosita la voy a dejar aquí y nos vamos a poner con el árbol que habéis visto los blogmas ya notaréis que todo lo que había aquí la guirnalda y todo eso está puesto aquí de hecho muchas de las cosas que había por la casa ya están aquí ordenada y estas cajas no es sólo he hecho en este vídeo o en el vídeo de ayer estas cajas no las ha dado y que de su mudanza y creo que voy a coger algunas de esas para igual meter todos los adornos y tenerlos como todos en el mismo sitio estos de aquí eran son posavasos y lo creo que los voy a usar durante todo el año cogió la casa la caja de los adornos y el estirador y aquí guardé todas las cosas de decoración que quiten por de la cocina una vela más velas aquí en la cocina tengo estos dos pinitos esto que más aquí que también había algunas cosas ya las Quité el otro día mientras limpiaba el polvo. Y aquí me queda esto que estaba colgado en una puerta. Rosca esta que fue súper fácil de colgar. Ya llegó Pau. Vamos a guardar la ropa de los dos. Aquí ya he metido algunas cosas, como por ejemplo aquí en blandito los sacos de los calcetines estos. Porque no quiero que se les enganche nada ni que les caiga purpurina ni nada. Y esto lo voy a poner encima de la estrellita. El monigote este de madera precioso también. Esto lo vuelvo a meter en su caja porque tiene brillantina. Y en esta caja pequeñina he metido todos los adornos del árbol. Y esto se nos ha olvidado meterlo en la caja del árbol. Así que lo voy a guardar. La base. Sí, pero da igual, lo guardo aquí. Lo guardo aquí. Y aquí también he guardado el arbolito este de madera que le gustaba tanto a Pau. Las bolas rosas las he metido en la cajita donde venían. Y en esta caja de aquí que he metido cosas como que puedan romperse. Esto no os lo enseñé antes porque me lo mandó mi hermano con los padres de Pau. Es de Zara Home. Y bueno, cosas así como más de maderita. Esta es la campanita de la rosca que se la he quitado y la he puesto aquí. ¡Suscríbete! Ya tengo el espacio este de nuevo libre. Mirad qué amplio se ve. Voy a aspirar y a traerme la planta aquí. Pues así ha quedado. He dejado todo lo que tenemos que guardar. Esto lo he dejado solo porque ya en la tienda había visto mucha con alguna letra partida. Entonces me da miedo meterlo en las cajas. Esto y esto pues evidentemente no lo puedo meter en ningún sitio. Y luego está aquí toda la caja grande de Navidad. Aquí las dos cajitas con el polo de Navidad y la guirnalda. Y esas cajas las tengo que echar a reciclaje. Por aquí sigue Pau haciendo la comida. Está haciendo una crema para cenar esta semana dos días. Y también está preparando cosas en el horno. También para tener cosas listas para la semana. Una tarde súper tranquilita en la que seguramente no vayamos a hacer nada de la mesa. Porque ya casi que son las cuatro de la tarde y vamos a comer ahora. He conseguido quitar eso. No he pintado el piesto porque no tenía ganas. En lugar de eso he estado ahí tumbada con Gigi. Viendo un vídeo de YouTube que tenía ganas de ver y que esta semana no he podido. Pau ha terminado de hacer la comida y... Te vas a tirar un pedo ahora. No, estoy... O sea, literal, estoy así. Porque tengo el trípode muy bajo y me da pereza subirlo. Y vamos a comer fuera al sol. Pero evidentemente ya no hay sol en el jardín. Ahora el sol está en la parte de delante. Y yo creo que ya incluso hace un poco de fresco en la sombra. Así que nos quedamos dentro, Pau. Yo creo que es too much effort. Sí. Tengo que ganar y tumbar mi ensufa. Aquí está la pasta ya hecha. Aquí garbanzos en remojo para hacer curry mañana. Boniato y zanahoria asada. Aquí lo de la cremita listo para triturarlo. Y esta es la salsa de la pasta que ha preparado Pau. Me voy a poner sudadera porque igual ahora no, pero en cuanto se vaya el sol... Ya, 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 lo he hecho ahora un poco. Sí. Hola, Gigi. ¿Quién es? ¿Quién es? ahora con flores hemos terminado de comer y no hemos quitado bueno hemos quitado la misa pero no hemos recogido la cocina como ya se va a hacer se va a hacer de noche porque son las 5 5 y algo como el sol ya se ha puesto pero aún queda luz pero eso se va a hacer de noche a la vuelta que vuelva cuando estemos volviendo ya se habrá ido la luz entonces hemos decidido sacar ahora allí y dar un paseíto que es que se está muy a gusto yo me he puesto sudadera por si yo estaba en pantalón corto y es como que ya están las tareas hechas ya queda lo más tedioso creo que a recoger la cocina sí pero yo creo que eso nos ponemos un momento y estamos ya listos para descansar y listos para empezar la semana con mucha fuerza y aquí vamos paseando con y y que está jugando a la play cada uno su plan de fin de semana a desconectar mirad qué barbaridad de cielo sin filtros y sin nada 9 de la noche no hemos hecho nada hasta hace un ratillo que se han abierto una cerveza ahora está poniéndonos un bol de ensalada yo acabo de ir al súper se me había olvidado que estaba grabando blog a comprar un pan pues eso acaba de sonar la tostadora porque estamos haciéndonos unas tostadas y vamos a hacer la ensalada con unos tomates súper estos tomates de pueblo que hemos comprado hoy en el en el mercadillo patatillas de aquí aquí tenemos que eso esto es un paté vegano que compró pago en navidad está muy bueno y esto otro queso que nos encanta que mirar lo que queda refinada buenas noches y